Bueno, primero nos acompaña Antonio Castillo, representando a Vice Golf. Antonio, buenas noches y bienvenido. Buenas noches, Hugo. Buenas noches, Álvaro. Buenas noches, Antonio. Buenas noches a los telespectadores. Que estás representando a Vice Golf, le sonará seguramente esta empresa. Poco a poco se está introduciendo, es una empresa de bolas que, bueno, muy curioso. Venís de Alemania, ¿no? Cuéntanos un poco. Sí, es una empresa alemana, pero bueno, quería agradecer en primer lugar al programa de ti, la oportunidad que nos brinda de poder presentar Vice Golf, o como es conocida, no vaya a ser que se piense la gente que no es la misma marca, Vice Golf, es como se conoce en... Para muchos que lo conozcan por Vice Golf. Sí, sí, hay mucha gente en España que lo conoce por Vice Golf. Y bueno, pues hablando ya, empezando a hablar un poco de lo que son los orígenes de la empresa, pues habría que remontarse cuatro años cuando dos jóvenes alemanes, abogados, pues que trabajaban en consultoría, pues participan en un proyecto, en una de las fábricas más grandes de fabricación de bolas de golf. Y es a raíz de aquí donde va a surgir la idea de crear una marca de bolas de golf. Sí, perdón. Y os lanzáis a crear una marca, que además en un mundo complicado donde hay mucha competencia, ¿no? Bueno, sí, la idea es de crear esta marca de bolas de golf, de Vice Golf, con un modelo claro, que es la venta online directamente al consumidor y sin intermediarios. O sea, sería la idea principal siguiendo el modelo de algunas de las empresas americanas. Así que podemos identificar un poco la filosofía que tenéis, es esa, ¿no? Eliminar intermediarios, vender por internet y no sé si tenéis algunos objetivos claros, ¿no? Sí, la idea es clara, es llegar, el poder ofrecer a nuestros clientes una bola de calidad, una bola que también con diseño y, bueno, pues a precios muy competitivos, ya que estamos vendiendo a través de online y evitamos el canal de distribución. Y estamos viendo el spot de publicidad y ¿por qué utilizar la imagen de un león? ¿A qué? ¿A quién se le ocurre utilizar la imagen de un león para la publicidad? Bueno, es una imagen explosiva, es una imagen de diseño, cuidamos muchísimo la imagen y creemos que es una forma atractiva de poder invitar a la gente a que pruebe nuestra marca. Fabriquéis en Alemania, concretamente, ¿no? Vamos a ver, todo el desarrollo del producto se lleva a cabo en Múnich, en Alemania y, bueno, pues ahí tenemos un equipo de ingenieros y de diseñadores que son los que preparan esta bola para que pueda ser producida la producción final, como otras grandes empresas, se realiza en Taiwán y, bueno, pues nada más lejos que coges un iPhone, miras por detrás y ves claramente que te dice diseñado en California y ensamblado en China. O sea, esa sería la idea, todo el desarrollo del producto se realiza en Alemania, en Múnich, y lo que sería ya la producción final se realiza en Taiwán. Y hay diferentes tipos de bolas para diferentes golfistas, porque veo que tienes aquí cuatro cajas, son con un diseño un poquito especial, todo hay que decirlo, no es el formato tradicional o el packaging de una bola normal de golf. Correcto. ¿Nos cuentas un poco? Bueno, como decía anteriormente, Vice Golf concede mucha importancia a lo que es la imagen, entonces hemos huido del formato tradicional, entonces, como podéis ver, y te agradezco que hayas apuntado que le ves un gran atractivo, pues son nuestro equipo de diseñadores son los que han dado forma a este nuevo paquete, como estáis viendo aquí. También la bola de colores, ¿no? Que también es rando. Hay diferentes modelos, como me preguntabais, empezaríamos a hablar del modelo Vice Drive, que es una bola de dos capas, una bola dura, una bola más pensada para el jugador, que no se puede permitir controlar la bola, pero que sí que busca al principio largas distancias, y bueno, pues sería una bola para Handicap, lógicamente altos. A continuación tendríamos el modelo Vice Tour, es una bola intermedia, ya hablaríamos de un Handicap entre 10 y 20, y bueno, pues aquí ya el jugador ya puede jugar un poco con los efectos, porque es una bola que, siendo una bola un poquito más blanda, lógicamente, que la Vice Drive, sin llegar a lo blando que es la bola Vice Pro, pues ya permite jugar y conseguir algunos efectos. Luego, cuando veis el colorido, el colorido hemos querido dárselo al modelo Vice Pro, que, bueno, hemos dejado para el final los dos últimos modelos de bola, que es el modelo Vice Pro y el modelo Vice Pro Plus. Aquí es muy importante señalar, porque lo veréis en el próximo mes, en la revista Golf Digest, son los dos modelos que han sido galardonados con la medalla de oro de esta Hotilis. Esto es un hecho para nosotros muy relevante, y bueno, para que lo vean también en la cámara, estamos viendo el packaging del Vice Pro, es una bola, ya estamos hablando de tres capas, es una bola de tres capas de cash uretano, que es el mejor material para fabricar las bolas de golf de calidad. El perfil de este jugador sería ya un perfil más profesional, sería un perfil de jugadores de handicap bajo, y ya son bolas en las que te permite el controlar la bola, el tacto, pues bueno, todo lo que lleva el tener una bola de gran calidad. Hablabas antes que eliminando la línea de distribución podéis abaratar el producto, evidentemente, ¿no? ¿Qué grado podemos hablar de precios para que los telespectadores se hagan una idea? Sí, podemos, lo que estamos hablando, el abaratar los costes, estamos hablando de una bola que ha sido galardonada con la medalla de oro en el Hotilis de la revista Golf Digest, estamos hablando que cuesta 2,49, y estoy dando ya precios con IVA, que es... Por bola. Por bola, sí, hablo de bola. Porque la docena estaría sobre los 29 más o menos. Correcto, sería prácticamente la mitad que las principales marcas. Entonces, bueno, pues ese es el grado en el que trabajar sin distribución nos permite jugar con estos precios, que al final va a ser el cliente final el que... ¿Y el coste de transporte? ¿Cómo lo enviáis? Hay que añadir un pequeño gasto de envío, lógicamente. ¿A cualquier parte del mundo? A cualquier parte del mundo. ¿Y tiempo de entrega o plazo de entrega? Es otra de las cosas también que, bueno, estamos hablando de aproximadamente una semana. A Europa se envía desde Alemania, se envía todo desde Alemania, y luego tenemos un centro logístico tanto en Australia como en Estados Unidos, que ha sido el último mercado que hemos lanzado el producto. Y evidentemente se pueden personalizar las bolas y se puede jugar con este tipo de cosas, ¿no? Es una de las líneas nuestras de negocio, es una línea importante, y, bueno, pues al ser nosotros los que personalizamos, al ser nosotros los fabricantes, no dependemos de terceras empresas, con lo cual cuando una empresa nos solicita una cierta cantidad de bolas de gol personalizadas, estimamos el envío aproximadamente también en una semana, porque está todo concentrado, tenemos nuestro departamento de serigrafía, tenemos nuestro stock y entonces es bastante rápido. Y veo que también tenéis gorras, ¿no? Aparte de bolas. Sí, bueno, esto es... Y curioso el camuflaje con la bandera europea, de todo, ¿no? Esto es, además, es curioso porque es el diseño del campo... Europea y americana también. Sí, es que es el campo de Augusta, y podéis ver todos los grines y todo eso. O sea, que es un camuflaje con el diseño de los bolas de Augusta. Correcto, correcto, correcto. Sí, perdón. Antonio, está todo centralizado en vuestra web, ¿no? Me imagino, todos los pedidos y todo... Está todo centralizado en nuestra web y, bueno, pues podéis entrar siempre en www.vicegolf.es. Pues la verdad es que es muy interesante, sobre todo en este programa, donde hemos tenido oportunidad de hablar de todas esas bolas al agua en el 17. ¿Verdad que sí? De lo que... del amigo español, etcétera. Todavía no te lo hacéis bolas que flotan, ¿no? Aún no, a habituarse a... Porque español no le habría venido bien. No, 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 no era eso, eso lo vamos a dejar para... Vale, vale. Para... otra vez, sí. Antonio, no sé si quieres añadir algo más, que hay que probarlas las bolas, ¿no? Para saber. Hay que probarlas, hay que probarlas, además actualmente disponemos de una promoción que por 23,99 euros, pues incluye una caja de 12 bolas y en esta caja de 12 bolas vendrían, pues el modelo Drive, tres bolas del modelo Drive, tres bolas del modelo Tour y ni más ni menos que seis bolas galardonadas con la medalla de hora de la hot list de Golta Jess. Además, sois la bola oficial de la Federación Alemana de Golf, ¿no? Correcto, muchas gracias por el apunte, sí, somos la bola oficial. Eso es en cuanto a patrocinio, no somos una empresa que destinemos... Por eso te voy a preguntar, ¿algún profesional se ha acercado o os habéis acercado a algún profesional? No somos una empresa, he de decirlo, que hagamos grandes inversiones en el patrocinio de jugadores, lógicamente, porque todavía no somos lo suficientemente grandes como para poder permitírnoslo, pero además es que repercutiría en el precio final de la bola, con lo cual sí que hacemos patrocinios, sí que estamos abiertos a patrocinar a jugadores y en concreto, pues como bien apuntabas, somos la bola oficial de la Federación Alemana de Golf. Un torneo aquí que estamos apoyando nosotros también, que es donde vais a ser la bola oficial. Correcto, con el campeonato del mundo de golf amateur. En fin, pues Antonio, no sé si quieres añadir algo más ya para terminar, pero desde luego muy interesante, iniciativas como esta y emprendedores, ¿no? Que estáis ahí apretando, intentando entrar en un mercado difícil, pero evidentemente es un producto interesante, que hemos dado a conocer hoy aquí, para todos nuestros espectadores. Únicamente añadir que, bueno, pues que uno de los fundadores, en concreto Ingo Duhlman, es de origen canario. Bueno, pues su infancia la pasó en Canarias y de ahí que tenía especial interés en lanzar su marca en el mercado español. ¿Quién es el canario? El canario es el moreno. No es canario, es alemán, pero está casado con una canaria y, bueno, pues eso, pasó su infancia. A los animales les encanta más Paloma del sur. Y ya por último, solamente también, al ser una línea importante de nuestro negocio, pues también hacer un llamamiento a todas aquellas empresas que quieran personalizar sus bolas, el que cuenten con nosotros, el que nos soliciten presupuesto y que cualquier información que quieran ampliar, pues que ahí estamos para asesorarles, encantados y muy bien. Vice Golf, Vice Golf, si ustedes lo prefieren, ¿no? Vice Golf. .com, si lo quieren encontrar en internet. Pues muchas gracias, Antonio. Antonio, muchas gracias a vosotros. Muchísimas gracias. Estaremos en contacto. Y seguimos. Y seguimos recorriendo.